Estamos muy felices, un año más, de poder compartir el Día del Inmigrante acá en este hermoso territorio, en este territorio que nos abre las puertas a muchos inmigrantes. Y nada, es un año atípico, regularmente hacemos un acto protocolar frente al monolito, pero no queríamos dejar pasar por alto esta fecha tan importante para todos nosotros. Cuéntame lo que significa Acedu y, bueno, cuántas comunidades o colectividades agrupa. Sí, Acedu es la Asociación de Colectividades Extranjeras de Ushuaia. Agrupamos más de 25 colectividades. Son colectividades descendientes e inmigrantes, directo como en mi caso, que viven acá en Ushuaia. En el caso de María Elena es descendiente de chileno, en el caso de Pablo es descendiente también, y yo soy inmigrante directo. Cuéntanos un poquito, ¿desde hace cuánto se formó y todo lo que se hace por estos días justamente con motivo del Día del Inmigrante? La Asociación de Colectividades se formó ya hace aproximadamente 16 años. Nosotros hace tres años tenemos ya una ordenanza municipal que nos avala para regular todos los eventos que realizamos a lo largo del año. El evento más emblemático que hacemos es la fiesta de las colectividades, que se hace por ordenanza sería el primer fin de semana posterior a la fiesta del Día del Inmigrante. Es decir que, si no estuviéramos en un año tan atípico, se supone que nuestra fiesta de colectividades sería viernes y sábado próximo. Pero bueno, este año estamos haciendo la fiesta de las colectividades de manera virtual, online. Se va a difundir por diferentes plataformas de la Municipalidad de Ushuaia, por el canal de YouTube de la Municipalidad. Y también se va a difundir por el Facebook de la Municipalidad, todo esto por streaming. También estamos compartiendo en la segunda cuadra de San Martín una muestra de muñecas, muy interesante, muñecas con trajes del mundo. Eso es muy importante, que invitamos a todos los vecinos que pueden hacer que hacer de allí. Y bueno, también lo invitamos este sábado 12 de septiembre, a las 21 horas, a que puedan ver nuestra primera fiesta virtual de la fiesta de las colectividades. El agradecimiento a la Argentina y su gente por recibirnos y justamente poder hacer vida acá. Sí, por supuesto. Yo, particularmente como inmigrante, y sé que muchos inmigrantes que pertenecen a las colectividades, a llegados y amigos, estamos muy felices porque la verdad que Argentina tiene una política migratoria muy flexible, es muy inclusiva. La verdad que hoy en día en el mundo no todos los países te pueden incluir en su sistema de salud, en su sistema de educación, sobre todo. Y eso es muy importante para cualquier persona, pero sobre todo para cualquier inmigrante, que muchas veces llegamos con las manos vacías a una tierra. Y enfrentar el gasto de lo que es educación, de lo que es salud, y que Argentina nos pueda avalar y nos pueda reconocer como sus nacionales, y sobre todo que no haya desigualdad, eso es a lo que vamos a estar eternamente agradecidos para toda la Argentina.